Soy para él, soy para él Y a su nombre, y a su nombre Fue lo profetizó y Cristo lo confirmó Fue lo profetizó y Cristo lo confirmó Y que el poder en ti va a derramar Y que el poder en ti va a derramar Gloria a Dios, aleluya Se está derramando el poder de Dios 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 El poder de Dios Y se oye un estruendo Con un viento recio Que llenó la casa Y bautizó al pueblo Y se oye un estruendo Aleluya Que llenó la casa Y bautizó al pueblo Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Que me la consenso alto Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Que me la consenso alto Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Que me la consenso alto Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios El apóstolito alto era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. El apóstolito alto era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Hablamos nuevas lenguas y el fuego descendió, y descendió su poder. Y descendió su poder, y descendió su poder, y descendió su poder, y descendió su poder, su poder. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, 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 y a su y se muerde en mi tiempo en mi corazón fuego divino fuego de Dios con Dios que adoramos en mi corazón fuego divino fuego de Dios en mi corazón fuego divino en mi corazón en mi corazón en mi corazón en mi corazón adiós a toda hora adiós a toda hora adiós a toda hora adiós a toda hora aquí hay unaảnquista, te alabaió a toda hora, y aquí está yo normalmente de la emoción que el año ado y aquí está yo esa idea la buena el evangelio es el poder de río mi alma y y y y y y y y y El Evangelio es el poder de Dios. 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 ¡Gracias! 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 Y por qué te amaba te dice el Espíritu Y por qué te amaba te dice el Espíritu Y por qué te amaba te dice el Espíritu